¡Suscríbete! Con madera, pero se me hace que es mejor con piedra, ¿no? A ver, pongo esto Yo pienso que la voy a hacer con piedra porque Está hasta un poco mejor y Y así, ¿qué tal si? No sé, por algún pinche accidente se me quema o algo Lo que yo quiero hacer Es, acá, además La voy a empezar a hacer de una vez, güey La voy a empezar a hacer de una vez Para que sea bien, bien chida Así, güey, vamos a hacer toda de piedra A ver Y esto lo vamos a dejar Para la cosecha Y ese tipo de cosas, ¿no? Porque uno de los desafíos Era construirte tu casa en uno de los Cubos, así que elegí este Porque se me hace, es el como Más pacífico, no sé, a ver, a ver, espérenme Antes de que nada quiero Fijarme en dificultad normal Porque en veces se me pone un pinche pacífico Y no sé ni qué pedo con esto A ver, me voy a estar fijando porque de la nada De la nada se me cambia esta materia Y como que, ah, cabrón, acabo de crecer A ver Así me lo voy a empezar así Quiero hacer en mi casa, ¿no? Perfecto A ver, aquí tengo otros 30 Mientras que está Todo esto Ah, ya no nos falta hacer un techo Ok Y aquí ya entramos Aquí voy a hacer una tipo puerta A ver Espérame, déjame meterme en este Aquí puerta Para cuando... Ah, no, espérenme Espérenme, espérenme A ver La voy a hacer un techo Así Para salir Y aquí que está todo el tipo de cosechas De los árboles A ver A ver La cama Ah, cabrón Aquí Ya está Así Genial Y tengo que quitar esto Porque si no No van a crecer los demás Así que A ver Voy a tirar esto Y lo voy a poner aquí Para que sea bonito Quitar esto Porque luego Primero la madera Me parece A ver A ver A ver A ver Vamos a tirar todo esto Genial A ver si me da árboles Porque no me manches Y ya voy a preguntarlos Más por allá Para que sea más fácil Genial Yo me digo Ok Ok Ah, una manzanita Genial Otro árboles Ah, que pedo A ver Esta madre Que hago A ver Voy a tirar esto Y lo voy a poner De piedra Digo, de arena Ahí, cabrón No, mames Ah, genial Y ya no Pero ya no tengo Pinche espacio A ver A ver A ver A ver Y esto Ah, que se caiga Ah, chile Genial Ok Y aquí Ya que hemos Preguntado estos Yo pienso que Que cabrón Ahí, sí Yo pienso que Esto lo voy a dejar Aquí Y este lo voy a dejar Ay, güey Se pone muchos Sí, güey Aquí Sí 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 Sí, sí, está bien Y a ver Ay, güey Eso está bien Pinche A ver Esta madre Me la voy a poner Esto lo voy a cambiar Esto lo voy a poner De este lado Este punto no crece Lo voy a dejar Aquí ya tengo Siete, güey Y esto lo voy a tumbar Le voy a tumbar En tu mayo A huevo, a huevo Arbol Chet Ni uno que dice Ni una semilla Para un árbol No se aprieten Ni el calzón A huevo Está bien, está bien A ver Está muy pegado Y vamos a poner Aquí Y aquí Ah, perfecto Sí, lo tengo bien Acomodadito Y vamos a hacer Lo de los cofres ¿No? Vamos a acomodar Esto aquí Lo voy a hacer Aquí abajo Que se ve bonito A ver Así Guardo un cofre En el cofre A huevo Voy a guardar Esto Esto no Esto no Esto A ver Esto lo voy a dejar Ahí, todo La cama La voy a poner abajo También en el piso Que se ve chido Así Y voy a guardar Esto Esto lo voy a acomodar Así también Aquí Que se ve chido Aquí se ve muy pegado Así Ay, no sé Pero no hay nada De mi casa Ok Vamos a guardar Esto ¿Qué más? Ah, ya sé A ver Eh, aguanten Tengo hambre Deja Acomodo Esta madre Aquí Así Y aquí Sí, aquí Voy a poner Las pinches sandías Me las voy a hacer Estas madres Y aquí las voy a poner Porque Para que crezcan ¿No? A ver ¿Tú qué? Dale A ver si crece Esto aquí Que voy a poner esto Genial Aquí Y aquí voy a poner Esto Así Para que más o menos Aquí está quedando esto A ver Y ya se está muchísimo Bien Esto lo voy a acomodar A ver acá Así Comida acá Todos estos recursos Aquí entonces Perfecto Esto La grava la voy a dejar Porque no No creo necesitarla Carbon aquí Bueno acá Comida acá Este acá Lo voy a bordar Así A ver Aguante huevo Mía Ah huevo Se ve bien chido Ok Ya crecimos Vamos Chopam Pam 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 Uy A ver Así 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 está bien Voy a hacer palos Y A ver No Ya sé Una espada Y me sobran dos Ay wey, a ver Me sobró uno para hacerme un pantalón Y wey, un palo Y este Ok, ya que tenemos esto Vamos a guardar esto aquí Así Ok Esto sí lo voy a guardar, es cierto Así Y esto, esto sí lo voy a guardar, no creo necesitarla La verdad A ver, vamos a ver si ya está De esta manera Ah, qué pedo ni se hizo Ya, me chingues Eso es del diablo Eso es del diablo Y ya está todo acomodado Genial Ya tengo un pinche cuero Y ya tengo un pinche pantalón, a ver Voy a por lo menos Ya Pues me aumentan Tres más Armadura Ya, vale A ver ¿Qué es esto? Así 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 Perfecto Así vamos a Explorar las demás Islas Carreteras Ahí voy Pero no tengo Bueno Está bien Así A ver ¿Qué decía acá? Dice Algunas de las carreteras pueden estar incompletas Usted debe de Corregirlas Ok Dice Tienes que explorar los cubos que están conectados a estas carreteras Ok Más o menos algo sí dice Y nada A ver Vamos Ok Se ve que Veo una de las plantas Nivel Medio Dice Así que Aquí fue un pinche chidín Es Es como les había comentado Me acuerdo que en cada isla debe haber un pinche cofre Escondido Así que Yo pienso que debe estar por aquí escondido ¿No? A ver Vamos a ver si está por aquí Porque son capaces Siempre lo ponen en este tipo de cosas Así que A ver si está por aquí el cofre Hay un pinche respawn Ah güey Le voy a llevar todo esto porque Voy a necesitar lo que puede Puede que lo necesite Puede A ver Vale Ah entonces va a estar acá Ya sé Ah güey Bueno La tiene Vamos a ver que tiene Y un pinche arco güey Lo que necesitaba Y unas pinches papas Y vamos a cosecharlo Ah güey Ah güey Todo eso está bien chingón Chán chán Y estamos a regresar Y regresar A ver si eso es mi chupada Fulta no más Ok Ok Que siempre se me pone muy pacífico Y no creo que no me vamos a guardar esta madre Ay ¿Dónde se me va a pasar? Na 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 Ya tengo cuatro De obsidiana A huevo A ver A ver A ver acá Aca Genial, ya tengo un arco Justo lo que yo necesitaba Y tengo papas Solamente que las plante Me parece que si se puede Voy a hacer un pinche experimento A ver Si pongo aquí Ahí caen Así A ver Y aquí A ver solamente que si puedan crecer Estas a huevo Si se puede Ahí me vale Si se puede Si no pues ni modo A ver que voy por las hadas que le dije por acá Acá Para hacer unas papas horneadas Ok Tenemos pavidas Y nada más Tanto pinche pedo que más peso A huevo A ver Tengo Retoño Tengo flores Por si acaso Tengo una pala Esta Me la voy a guardar Flechas Lo que necesitaba Esto lo guardo Y vamos de nuevo A ver Se me hace Según lo que yo he investigado Creo que hay Hay como un tipo Respawn Cuevas Abajo No se muy bien Yo nunca me he fijado Pero pues vamos a ver Que tal le da Vamos Un pinche Un pinche Para A ver Vamos a apuntar Acá abajo Y aquí Piedra Y Aquí hay un zombie Y Creeper Ay Güey Esos Uy no se mueren fácilmente Y A ver Puede ser una técnica Ay no Ay cabrón Aquí se explotó el flero Ay güey Que pinche pedo Me sacaban la chingada No mames No mames No mames Casi me chingaron Casi me chingan Güey No manches ¿Para qué bajaba güey? Chises A ver Ay güey Para un chingado Chingas güey Casi me matan A ver Recarguemos vida Genial Bueno que alcance a subir güey Si no Chetos güey Casi me matan ¿A qué pedo una pinche piscina O qué chingada güey Qué culero A ver ¿Qué bien chingones o qué? ¿Qué fue un pinche arcazo O qué hay Pinche creeper No huevo Ay güey Eh A huevo Ña 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 A ver A ver Para que les entre el sobro a los Blaze Ah pero el creeper no le hace nada Igual Y pero es que son dos Solamente que me joda uno Aquí Ay no mami No le di ¿Qué pedo? Desperación a pinche flecha De nada A huevo ya Ya Pero es que Me confío que es uno güey Ay no mami Ya me confío No son dos Shit ¿Qué es eso? Ay cabrón No no mis A la madre Ay que pedo Ay cabrón ¿Vieron todos esos? No manches güey Eso sí que está cabrón Yo pensé que era un pinche cubo de esos de oro Y dejar carbón Vida güey Porque creo que hay más Y deja pomontos Y allá hay alguien Shit se me hace que es un enderman Uh le voy a mirar a los ojos Porque se ve malote ¿Qué más? Me cayó un güey Creo Ay güey esta pinche mina está bien cabrona A ver Ya casi Ya casi Ya casi se me sube toda la vida Necesito acá dejar un pinche Como tipo Cuarto Por si se me complican las pinches cosas Genial A ver Ok ya no hay nada Ok Nada tampoco Ah diamante Genial Justo lo que necesitaba Está puesto por una pinche salida Salida de emergencia Todo esto Ahorita ahí vi una como tipo Tipo cuevita Donde vi a un común tipo Uy enderman a ver Estamos ahí A ver que A ver si no me matan Creo que era por acá A ver No 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 Por que no Por aquí güey A ver Ay güey si son endermans Shit les voy a echar agua A ver A ver A ver Si era un común A ver A ver A ver Me dio la perla Aquí hay más diamantes Genial A ver, vamos a quitar todo esto Perfecto, esto ya está bien Aquí hay diamante Diamante Vamos a ver si hay más diamante Y cama, iba a llover Uja, hija Espero que no haya diamante Y mucho hierro Y ya está oscureciendo Ah, huevo, aquí hay un diamante Y ya regreso Porque no me voy a responder a estos culeros Me voy a Regresamos Ok Vale, aquí esto me ha ido bien No sé si nos responde un culero Pero ya Vale No No, los cerdos vigilan Huevo Aquí vamos a dormir Ok, esto Sí que me ha gustado Nada chicos, yo pienso que voy a dejar el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, denle like Y si gustan, compártanlo con sus amigos Para ver si les gusta mi contenido Y nada Nos vemos hasta la próxima Chao No 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 No